Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga y en este video vamos a hablar sobre qué hacer cuando nuestra pareja o esa persona que conocimos y nos gustó empieza a desaparecer o nos contesta a veces y otras veces no. Antes de partir quería darle las gracias a los que han dejado comentarios, me han dejado comentarios muy bonitos, de verdad me pone tan feliz leerlos y me dan ganas de seguir haciendo los programas, así que gracias por ese impulso. Les voy a partir contando la historia de Alexandra, justo ayer estaba leyendo y saqué un poco de acá y allá más la experiencia que yo he tenido con pacientes, así que esto es un revoltijo de todo. Alexandra era una mujer muy inteligente, tenía más o menos unos 28 o 30 años y el fin de semana salió y conoció en la mesa, fueron a comer, conoció a alguien que le encantó cuando lo vio porque lo encontró muy atractivo y él también le empezó a hacer como, también la empezó a mirar y en un momento empezaron a hablar y se gustaron y empezaron a salir y estaba todo bien y ella estaba súper enganchada de él y ella cuando llegó a sesión dijo, lo debía haber visto venir, porque él le decía, no, en verdad en general mis relaciones nunca duran mucho, entonces uno a veces cree que con uno se iban a durar, pero generalmente es el patrón de la otra persona, más que la respuesta que uno pueda producir en otro o no, a menos que uno le haga al otro algo que le produzca un cambio, que eso ya es un poco más difícil que pase. A veces por ejemplo, no sé, a un narciso cuando lo deja su señora, puede que eso haga que produzca un cambio grande. Bueno, en este caso él empezó a desaparecer, empezó a no contestar y se inventaba excusas para no herla, por ejemplo, que había tenido una semana muy pesada en el trabajo, si es que se podrían empezar a ver solo los fines de semana, y en verdad eran excusas muy bien formuladas como para no hacerla sentir mal. Y ella se empezó, de ser una mujer sana que compartía con su familia, ella decía que la misma familia le empezó a criticar que ella ya no estaba tanto tiempo con ellos y si estaba con ellos estaba pendiente todo el momento de su celular por si es que él le llegara a mandar un mensaje o no, incluso cuando se juntaba con las amigas, un mensaje. Y cuando estaba con las amigas tenía que tener como cierto espacio libre por si él le llegaba a decir que quería juntarse en ese momento. Y todo empezaba a depender mucho de él, de qué era lo que él hacía, con quién él hablaba, si es que la llamaba o no la llamaba, y la única intención que había acá era que la relación funcionara. Y bueno, esto tiene mucho de dependencia emocional, la dependencia emocional no es mala, ustedes pueden ver que ella no era una persona antes tan obsesiva, tan dependiente, pero cuando empieza a aparecer esto hay personas que me dicen que vergüenza, lo llamé tanto. Lo que estamos haciendo es un reclamo a la otra persona, un reclamo que no han respondido a nuestras necesidades. Y por otro lado, a mí me parece, es una conducta normal, que si no estamos recibiendo lo que necesitamos, empecemos a reclamar por eso. Las personas de apego seguro tienden a no reclamar, porque más que buscar una respuesta en el otro, la encuentran en sí mismo. Cuando ven que el otro no responde a lo que ellos buscan, buscan a otro que sí lo haga. Eso hace alguien de apego seguro. Una persona, como lo hemos visto varias veces, una persona de apego ansioso, se pega con estas situaciones. La cosa es que ella no tenía conciencia ni siquiera que los estilos de apego existían. Y finalmente, después de un trabajo, después de mucho trabajo, de algunas sesiones, no muchísimas, pero algunas, ella lo pudo dejar, a pesar que le costó, a pesar que fue difícil, y se empezó a salir con otras personas. Y ahora ella ha tenido un patrón súper claro de qué es lo que es ser ansioso, qué es lo que es ser evitativo. Y cada vez que encontraba a alguien evitativo que se empezaba a alejar, en vez de tomárselo a la personal, como qué fue lo que hice yo, por qué nunca funciona, qué es lo que tengo que cambiar, se daba cuenta que este era un estilo de apego que pertenecía a esta persona por situaciones de su vida, en su infancia, y que simplemente tenía que alejarse y, next, buscar al próximo. Hasta que encontró a este otro personaje que, de todas maneras, era un apego seguro, y empezaron a tener una relación entretenida, salir a distintos lugares los fines de semana, armar panoramas entretenidos. Y el tema de conversación tampoco ya fue mucho en las sesiones, porque cuando uno no tiene muchos enredos de qué hablar, ya no habla tanto, porque las cosas están bien. Pero fue muy bueno ver este cambio. Y, bueno, aquí está lo primero. Cuando una persona desaparece, no nos tenemos que tomar esto tan a la personal. O sea, esto es un consejo. Tratemos de ver que quizá esta persona tienda a reaccionar de esta forma. Tratemos de ver cómo nos hace sentir a nosotros mismos. Tratemos de observar, más que decir, ah, entonces nos sirve y la dejo para siempre, cómo es esta persona. ¿Realmente tendrá un estilo de apego evitativo? ¿Es tan común la respuesta que tiene esta persona? O quizá siento que es una persona, la conozco un poco más, es de apego más seguro, y tiendo a ser así. Yo, todo este mismo, esta misma situación el fin de semana. Muchas veces cuando uno es ansioso tiende a pensar que algo le pasó al otro, que el otro puede estar en problema, quiere saber de ello, que también es normal. Antiguamente se hablaba que cuando uno está con otra persona y, por ejemplo, salían juntos, uno tiene mayores probabilidades de sobrevivencia. Entonces, la dependencia emocional no es mala. Tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, como la mayoría de las actitudes, de las características que podamos tener. Pero, como les contaba, una buena opción es guardarse un poco lo que te están diciendo, ver bien qué es lo que me produce. Si esta situación se produce mucho, comentarla, que es la conducta asertiva, comentarla en un momento adecuado. Incluso puede ser comentarla sin demandar, por ejemplo, oye, quiero que me llames más, que me abraces más y me traigas flores. No sé si han probado la estrategia de las flores, pero siempre que uno pide flores nunca se las traen. Por alguna razón, cuando uno las deja de pedir, te llegan. Y guardarse un poco esto, ver bien cómo nos hace sentir a nosotros, quizá comentarlo, de una forma que sea más como, te chee menos el día viernes, me hubiera gustado estar contigo. Porque te quiero harto, muy distinto, a estar siempre demandando. Yo creo que es bueno decir lo que uno siente, pero no explotar. A veces uno es acción-reacción. Te pasa algo, te dejan de llamar y uno al tiro llama. Oye, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás llamando? Ay, 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 me meto a ver su Instagram o su Facebook, a ver en qué estará. Pero hay tres tipos de empatía que también les quería hablar un poco de eso. Una es la empatía difusa, donde yo como me confundo un poco entre los sentimientos del otro y el mío y siento lo que él está sintiendo. La otra es la empatía donde nos dan ganas de arreglar un poco a la otra persona, arreglar la situación. Aquí es donde empezamos a decir cosas como a demandar a la otra persona. Bueno, arregla la situación, tráeme flores. Arregla la situación, empieza a llamarme tres veces al día. ¿Qué sé yo? Dos veces al día, empieza a contestar más tu teléfono. Y la otra es la empatía segura, donde yo me pongo en el lugar de la otra persona. Entiendo que quizás está ocupada porque está con más trabajo y le digo, quizás no le hablo y veo cómo reacciona después. O le digo, te entiendo y si te puedo ayudar en algo para aliviar tu trabajo, avísame. Entonces es importante esto, ver cómo cambia si esta situación se mantiene a través del tiempo y realmente es una persona con apego agitativo, la cual necesita hacer un trabajo personal fuerte porque también les quería decir, en general, por ejemplo, una persona tiene un estilo de apego agitativo y uno ansioso. Las personas ansiosas, muchas, no son tontas. Todos, bueno, yo creo que todos sabemos cómo reaccionar. O algunos de nosotros sabemos cómo sacarle pica al otro, cómo sacarle celo. Entonces tomamos una acción de alejarnos del otro, quizás de no hablales, de sacarle celo. Y el otro, del apego ambivalente, del evitativo, perdón, que al fin siente que tiene su espacio, que se están alejando. Uy, empieza a echar de menos y vuelve corriendo. Pero ¿qué pasa? Vuelve y se empieza a producir la misma situación. Entonces el apego ansioso dice como, ah, qué bueno, volvió, me quiere. Y ahí es donde se empieza a generar esta situación tóxica de, yo no te pesco, pero te pesco. Y no te pesco, pero no te pesco. Entonces uno siempre está como a la espera de, ahora me voy a pescar o no me voy a pescar. Y te tienen aquí en la mano, quizás de forma inconsciente, porque el otro también puede que te quiera, el otro también probablemente está interesado en ti, pero hablan idiomas distintos, no se pueden entender bien entre ellos y al final termina siendo una situación dañina. Entonces siempre es bueno ver, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Quiero mantener esta relación así por mucho tiempo? Creo que puede haber otra persona interesada a mí. Y en verdad las personas de apego seguro, yo les repito, saben que afuera hay personas para ello. Y prefieren estar solos, más que mal acompañados y pasándolo mal. Y bueno, eso es, como les contaba, esta semana tuvo una situación parecida. Mi pareja también, de repente no me llamaba, no me llamaba, y creo que eran unos mensajes de repente, yo sabía que él estaba con mucho trabajo. Pero a mí me baja la ansiedad. Y pienso, quizás está pasando esa etapa donde ya pasó un tiempo y bueno, ahí uno se empieza a pasar rollos clásicos del apego ansioso, de pensar en el futuro, en qué pasará. Y después dije, no importa, tengo otras cosas entretenidas que hacer. Y se me fue la onda y se me olvidó un poco el problema que habíamos tenido. Y en verdad después nunca le respondí porque ni siquiera me sentía ansiosa. Cuando uno tiene amor por la vida, cuando uno tiene pasión por algo que está haciendo, la autoestima sube. Entonces los límites se marcan más. Y cuando él volvió el fin de semana, él era el que estaba muy pegote. Y yo a veces quería un poco mi espacio, porque cuando me abrazan todo el tiempo no me puedo mover. Pero bueno, al mismo tiempo él es muy cariñoso y yo estoy feliz de estar con alguien así. Pero eso les quería contar. Si tienen alguna pregunta o cualquier comentario, feliz que lo escriban. Les mando un besito grande. Que tengan una súper buena semana. Cuídense mucho. Chau, chau. Un besito.